Mi nombre es Aitor Graña, soy músico, soy el primo de Mariano Ferreira, quien fue asesinado por una patota sindical el 20 de octubre del 2010. Obviamente el dolor ante tal aberración es, o sea, bastante grande y había que canalizarlo de alguna forma. Mi primera opción fue acercarme a esta casa, que es La Tribu. La Tribu es un proyecto de comunicación y cultura y como trabajadores y activistas en este campo creemos que es fundamental definir las épocas. El asesinato de Mariano Ferreira es para nosotros un punto de inflexión que nos permite pensar el trabajo, la militancia política y cómo fue que los representantes gremiales se transformaron en patotas criminales. Por eso convocamos a artistas de distintos géneros para poder hacer un disco que lo que haga es eso, marcar una época y pensar que nunca más pueda ocurrir un crimen así. El disco se llama Cuerpo, canciones a partir del asesinato de Mariano Ferreira. La instancia del disco en la actualidad es que estamos en el proceso de grabación que va a seguir a lo largo del año, la fecha de salida es el 20 de octubre en el segundo aniversario del asesinato de Mariano. Ahí va a salir para todo el público el disco. Para todo el público digo porque hay una preventa anticipada que se hace que con eso se está sustentando el estudio, que la misma gente lo compra y se le entrega a principios de octubre cuando el disco ya va a estar fabricado. Se está grabando en Casa Frida, que es un estudio que también nos abrió sus puertas y está colaborando en el disco. El arte de la portada del disco y todo el interior del librito que va a contener Cuerpo se va a encargar Mariano Lucano, que es ilustrador de la revista Barcelona, entre otras, junto con Pablo Ferreira. El modo de producción que elegimos para este disco es de manera autónoma sin aceptar subsidios del Estado ni del mercado y lo que estamos haciendo es pedir la colaboración de las personas para que lo puedan comprar en forma anticipada. Si queda dinero de la producción de este disco se va a destinar a la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional para que puedan seguir defendiendo a víctimas del gatillo fácil. Y como músico traté de hacer algo que no sea un homenaje para Mariano sino que sea un grito desde un lugar genuino, como es la música y como yo lo siento así, para decir de una forma u otra basta por todos los Marianos anteriores y que no haya más Marianos.